Un saludo a los fanáticos allá que nos están escuchando allá de su casa, ya ustedes saben. Tenemos a Bolita, uno de los que conectó jorrón hoy para darle el triunfo a los maestros en Barrero. Bolita, ¿cómo te sientes después de darle ese jorrón a favor de los maestros para ganar este gran partido en Barrero? No, no, estamos bien, estamos bien. Gracias a Dios que me dio la oportunidad de aportar el árbol aquí, usted sabe. Con ese jorrón que le di, había fallado dos turnos, no podía fallar eso. Muchas gracias a Bolita, conectando jorrón para darle el triunfo a los maestros esta tarde en Barrero. Tenemos a Emilio, uno que conectó jorrón por el center field. Emilio, ¿cómo te sientes por haber dado el jorrón a los maestros por el center field? Todo bien, con la gracia de Dios. Aquí usted sabe, siempre positivo para jugar y para ganar siempre con los maestros. Emilio, conectando jorrón para darle el triunfo a los maestros aquí en Barrero. Otro que conectó jorrón, el magnate, el magnate, ¿cómo te sientes por haber conectado jorrón esta tarde aquí en Barrero? Súper bien y bendecido, no sabe, para ganar, jugar para ganar y cero discusión. El magnate conectando jorrón aquí en Barrero, los maestros ganan doble juego. El magnate conectado jorrón, los maestros ganan doble juego. Los maestros ganan el segundo juego. Los maestros ganan el segundo juego. Los maestros ganan doble juego. El pitcher ganador, Willy. Estamos aquí en Barrero, Johnny. Toda la victoria de la noche. Y intentando lanzamiento. Estoy loquito por enfrentarme a la vieja Gloria y a usted puta, Rafael Pio Gutiérrez. Vieja Gloria, vamos para allá. Vamos a ganar un día de esto. Y siempre recuerda, no es lo que tú entiendes en tu mente que te va a llevar a ti a lograr lo que tú quieres. Es lo que tú pones en práctica. Es lo que tú pones en tu mente que te va a llevar a ti a lograr lo que tú quieres. Es lo que tú pones en tu mente que te va a llevar a ti a lograr lo que tú quieres. Es lo que tú pones en tu mente que te va a llevar a ti a lograr lo que tú quieres. Es lo que tú mueno. ¿Chél Hem應üen? ¿La esa? ¡La esa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Honks, honks, honks! Mol crop el pojón. Me gusta esto, los carquerinos que se daban ya. ¡Y bố para esto acá! Sonido de meter ahí. ¿Tú quieres el mai pico derecho? ¿Quieresавно ¿no? para bajar la boca de ella